Queridas amigas, nuevamente acá desde el rinconcito más dulce de la ciudad de La Paz haciendo una deliciosa mermelada o dulce de durazno muy típico para estas fechas. Pues bueno, sin más que decir, nos las dejo con nuestra chef Doña Marisita. Buenos días hermosas, aquí vamos a hacer como Madre les ha indicado un dulce. Bueno, vamos a hacer las cosas tradicionales, ya hemos dicho, cosas bien, bien, bien tradicionales y bueno, en esta fecha de la Semana Santa justamente es una fiesta de comer y comer y comer cosas ricas y comer bastante bueno, mucho pescado, ya ustedes saben, pero entre eso son nuestras delicias para la Semana Santa tenemos la muy conocida, tradicionalísima, la dulce empanada. Bueno, la dulce empanada yo la conozco desde mis abuelas, de mis abuelas, o sea que debe ser de siempre. Este es, ya lo veo que se está perdiendo un poco, pero es muy rico, muy agradable, háganlo y les va a salir todo bien. Bueno, antes se hacía todo en la casa, entonces hacíamos un dulce, antes no se llamaba mermelada, se llamaba dulce de durazno. Entonces, para eso tenemos que comprar el durazno, es más ordinario, no van a comprar el durazno fino, van a comprar un durazno bastante ordinario que en aquella época se llamaba durazno asno. Bueno, porque es la época de durazno justamente. Entonces, ustedes los duraznos agarran y primero, como primer paso, ustedes lo van a pelar, van a lavar, la van a lavar la fruta. Les voy a decir por qué y para qué. Entonces, ustedes pelan sus duraznitos bien. Bueno, yo ya no tengo mucha agilidad, pero bueno. Ustedes creen, queridas amigas, que no tienen agilidad. Yo tardo más en pelar y todo lo cayuro, hay una lástima. No, así. Entonces, bien peladitos sus duraznos, los ponen en otro sitio y su cascarita la mantienen bien limpiecita. ¿Para qué? Esta cáscara antes no se botaba porque antes no éramos muy afectos a la Coca-Cola. Es más, yo ya bastante grandecita he conocido la Coca-Cola. No había todavía en La Paz la Coca-Cola. Entonces, como les decía antes, vuelvo. El durazno que sea así de madurito. Se van a conseguir con preferencia, con preferencia el durazno, miren, así, madurito. No echado a perder, maduro. Entonces, una vez que está peladito, vamos a... La pelan bien bonito, sin desperdiciar. Y entonces, tenemos el durazno pelado. Una vez está pelado el durazno, esta cascarita, ya han lavado bastante bien el durazno, por eso les he dicho. Entonces, le dan una enjuagadita solamente y lo ponen en agua con su buena raja de canela y ya tienen el refresco, un refresco saludable, riquísimo y casero. Entonces, tienen ustedes ya sus... los duraznos pelados. Antes preferían mucho... tenían la preferencia de hacerlo entero. Entonces, entero queda bonito porque tiene su carozo, ¿no? Entonces, la pepa, que se llama carozo, la tienen y la usaban... Y entonces, a la dulce empanada se ponía carozo y todo. Pero también es una forma de algunos... Si quieren todo, si quieren alguno, ustedes lo pican en grande. Lo más grande que puedan. ¿No? Lo más grande que puedan, así. Aquí vamos a poner... Haremos con un... Haremos separadito. Y estos... Estas pepas tampoco las van a botar. Sirve para el refresco. Antes así era, no se botaban las cosas alegremente. Entonces, vamos a cortar así lo mejor que puedan. Bien bonito. No es necesario que sean igualitos, ni simétricamente cortados. Que sea bien bonito. Ustedes saben, como les dice Mari, cuando hacen con cariño, todo les va a salir bien. Bueno... Una vez ustedes la cantidad que quieran hacer. Pueden comprar 25 duraznos, 10 duraznos. La cantidad que ustedes quieran, porque este dulce les sirve además para la casa, para tomar el desayuno con su pan con mantequilla, en fin. Entonces, una vez que tienen así cortadito los duraznos, o enteros, puede ser también enteros, entonces ustedes ahí pesan. Antes se hacía todo al cálculo, pero ahora ya no se puede, tiene que ser todo pesadito. Entonces lo pesan y la misma cantidad de fruta, ustedes me ponen el azúcar. Y eso, ahora, esta es la clave, el secreto, todo lo que podemos decir. Una vez que está con el azúcar, ustedes lo ponen en un lugar fresco, donde eso tiene que estar por lo menos tres días, o puede ser cuatro también, ustedes le controlan. Pero por lo menos tres días con el azúcar. Entonces, ese azúcar, ustedes le van a mirar, y le va a volver bien café. Cuanto más días está, el duraznito se va a volver más cafecito, más cafecito, y se va a entrar hasta el mismo carozo. Entonces, una vez que está así, ahora, digamos que antes de cuatro días, ustedes lo ven ya, son un duraznito, porque como le han puesto el azúcar, esto va a botar jugo. El azúcar con la fruta, ustedes saben que se hace jugo. Entonces, así, al cuarto día, agarran, le ponen también su rajita de canela, por si siempre se usa canelita, y lo ponen al fruto. Una vez que está ya listo, todo preparadito, sus duraznos, ustedes agarran, esto ya hemos pesado, y pesaban, Maricita, ¿cuánto? 500 gramos. 500 gramos, pesaba 500 gramos, y 500 gramos sabemos nosotros, que son dos tazas de azúcar. Ay, me parale también, yo bien floja. Entonces, le ponen dos tazas de azúcar, así. Ahora, si ustedes ven que sus duraznos eran bastante, bastante maduros y dulces, ustedes le bajan el azúcar. En vez de ponerle tazas llenas, ustedes le ponen, le quitan un poquito, así más o menos, a cada taza y listo, ¿no? Entonces, así sale, porque a veces, traen de lugares que la fruta es más dulce, más jugosa, más rica, bueno, de jugosa está bien, pero lo dulce. Entonces, ustedes ven que su duraznito está así, como este, que nada que ver normal y corriente, le ponen su medida. Ven que está más maduro, por supuesto, más dulce, y así van a tener su lindo dulce de durazno para la Semana Santa. Es que está todo en el bol donde va esto a reposar. Entonces, está con el azúcar, ustedes le dan una buena movidita, de manera que quede todo emponchado. Ven, el azúcar va a quedar, toda la frutita va a quedar bien emponchada y eso lo ponen en un lugar fresco hasta el rato que lo van a preparar. Bueno, señoras hermosas, entonces, ya tenemos esto que todos nuestros duraznos bien peladitos y lo que, si ustedes gustan cortados, si ustedes gustan con su carozo, ya esto lo hemos tenido dos días, como se les ha dicho, ustedes pueden tenerlo tres o cuatro días y que sea fruta, van a, con preferencia, siempre madura, lo van a comprar madurita. Y bueno, ya la ponemos en el fuego y le aumentamos unas dos tazas de agua, su canelita, la canela le da sabor, le da olor y le da color. Eso, y ustedes ya no me meten las cucharitas, porque eso de empezar a mover y mover y mover y remover, de eso al final tienen más resultado, porque sus dulces, sus mermeladas, siempre van a tender a azucararse. Entonces, señora, le vamos a poner cuando ya veamos que tenga su punto que necesitamos. Entonces, ahora lo dejamos tranquilito hervir, pero controlando en fuego lento. Esto ya lo hemos puesto a cocer y ha cocido hasta este punto, ¿no? O sea que se ha consumido bastante agua y ya está. Desde este momento la cucharita puede estar adentro, pero no para mover, 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 sino simplemente para comprobar que no se les pegue. Y le dejan, ven, le dejan que siga cociendo y de rato en rato ustedes le van a ver y le dan su movidita y le dejan tranquilo en fuego lento hasta que tome su punto. Veamos cómo anda nuestro dulce. Está ya perfecto. Miren ustedes ese color tan bonito, un color bien bonito, caramelo, sus frutas bien cocidas. Entonces, esto ya está listo para usarlo. Lo guardamos para que se enfríe y lo tengamos bien bonito. Miren. Miren. Miren.